buenas noches a todos ustedes desde la plaza principal de aquí de la peñita bueno vean nada más lo que ofrecen aquí rico pan de fiesta hecho con manos mexicanas obviamente con ese sabor y sazón que los caracteriza aquí en la plaza principal también venden gorditas verdad de que son las gorditas gorditas de nata amigos aquí en la plaza principal aquí ellos están ofreciendo eso también traen pizzas mira mire usted pizzas deliciosas saludos dios los bendiga así es y queremos que ellos vendan porque vendan estamos en la plaza principal de la peñita deja al tema transmisión en vivo para todos ustedes amigos deseamos de gran manera que todos vendan todos los que están aquí puedan vender su producto y también se beneficien todos los que vienen a consumir hasta el señor de las paletas y de las nieves anda aquí trabajando que bueno me da mucho gusto amigos estamos en un en vivo desde la plaza principal de la peñita deja el tema nayarit vamos a caminar un poquito vamos a ver cómo se le están pasando las personas bueno aquí tenemos a unas personas que venden sus productos saludos para que les compren para que les compren así es amigos estamos en un en vivo saludos yo los bendiga y les permita acabar todo verdad hasta luego así es la señora de los pasteles que rico miren nada más nuevamente nos encontramos con ella la verdad están riquísimos de verdad usted los prepara verdad así que los invitamos amigos a que vengan a comprarle nosotros constantemente pasamos por aquí y en repetidas ocasiones disfrutamos de esos deliciosos postres yo la bendiga gracias nuevamente oigan nuevamente con ustedes cómo les va hubo re hubo resultados con la transmisión que hicimos la vez pasada me da mucho gusto y espero que en esta ocasión sea igual gracias donde los pueden ubicar en tres semanas en bahía de acapulco número 59 ok sábado y domingo aquí en la plaza pero en bahía de acapulco número 59 verdad dios los bendiga muchísimo que les acaben todos sus productos gracias sí pues estamos aquí en esta transmisión en vivo amigos por favor agradecemos muchísimo que todos ustedes se conecten y bueno vamos a ver qué ofrece oiga palomitas ella ofrece palomitas de maíz ofrece chicharroncitos estamos en un en vivo chicharroncitos y pues todo con el sabor y sazón que ella tiene verdad ajá sí saludos saludos a todos ustedes hola hola cómo estás esta nena es bien contenta y feliz de la vida verdad que sí cómo te llamas yo Ana Anitta Anitta este acompaña a su mami a vender su producto a vender las palomitas y los duritos y chetos a vender todo le deseamos que le vaya bonito y acabe todo igualmente hasta luego adiós hasta luego adiós Anitta una niña bien bonita seguimos caminando amigos miren la verdad estamos muy contentos porque a las personitas que venden sus productos pequeños comerciantes son a las personitas que nos encanta a nosotros apoyar a sus niños a sus niños miren usted se va a divertir y ellos también vengan aquí a este juego a este miren nada más que bonito se divierten así es como podemos divertirnos también nosotros los adultos bueno estamos jóvenes todavía miren qué bonito aquí en la plaza para que traigan a sus niños a sus niñas a divertirse miren hola esa personita que está aquí se llama Atala saludos Atala ¿cómo estás? bien que bien Dios te bendiga y allá a los juegos con los niños miren los invito a conectarse a este en vivo y de antemano yo saludo a todos ustedes deseándoles la mejor de las noches vean qué bonita está aquí para que los niños se diviertan en los juegos mecánicos aquí se ve un gusanito un gusanito que gira y gira y gira alrededor acá también acá también está la pequeña rueda de la fortuna ahí es donde se divierten los niños pequeños qué bonito guau bueno pues hasta aquí concluyen los juegos para los niños aquí para que los niños más grandecitos se diviertan en este en este juego y en muchos otros más amigos me complace mucho saludarlos gracias a todos ustedes que se están conectando en este en vivo a todos los saludos a todas las personas de diversas partes de la república mexicana y el extranjero así como también aquellos que viven en otros países un saludo muy afectuoso de parte de su amigo profesional voice master bueno pues ya estamos por concluir esta transmisión en vivo amigos me da mucho gusto saludarlos y transmisión en vivo desde la plaza principal en esta noche de este día domingo domingo 6 de marzo del 2022 gracias a todos ustedes por permanecer en este en vivo unos cuantos minutos poco más de 6 minutos gracias de antemano me despido de ustedes bendiciéndolos a todos ustedes un fuerte abrazo y que tengan mucha salud y también mucho bienestar se despide su amigo y servidor profesional voice master hasta la próxima queridos amigos bye bye